Buenas tardes, mi nombre es Hugo Caraballo y soy presidente de la organización civil IMA Transformando Vidas, que trabaja el tema de cultura de paz. Esta actividad a la que estamos invitando el día de hoy, el conversatorio de cultura de paz, es parte de un festival que es su cuarta edición, que se replica en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Oaxaca, en Chiapas y en San Luis Potosí. Tenemos varios invitados en esta actividad. A mi lado izquierdo tenemos al diputado Pedro César Carrizales, llamado El Mijis, que tiene un trabajo muy prominente y de mucho esfuerzo en el tema de cultura de paz. Y a mi lado, de hecho, la doctora Elmaunice Rendón, que también ha trabajado mucho el tema de cultura de paz y prevención del delito. Entonces creo que hacer este tipo de diálogos y este tipo de actividades nos ayudan mucho al intercambio de ideas y a proponer cosas para lo que está pasando en el país. Entonces es importante que lleguemos estas actividades. Es la última actividad. Ya tuvimos actividades en Oaxaca, en la Ciudad de México, en San Luis Potosí. Y agradecerles la invitación, que sigan las páginas de la asociación. Y voy a dejar la palabra primero a las mujeres, a la doctora Alma, que nos pueda platicar un poco. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Yo vengo a la convocatoria de IMA de este tema tan importante hoy para nuestro país, que es la construcción de paz, que tiene que ver con muchas cosas que se han venido hablando durante el último año. La reconciliación, cómo entendernos unos con otros, cómo la paz se construye desde abajo, se construye desde la comunidad, desde la calle, que es parte de lo que vamos a hablar aquí. Creo que es muy simbólico que hoy nos acompañe, por ejemplo, el diputado Mijis, que representa también algo muy importante para esta cultura de paz, para ponernos en los zapatos del otro, para poder tener empatía con nosotros. Hoy, si nosotros revisamos las redes o revisamos varios lugares como de conversación digital, pues realmente pareciera que no nos entendemos unos con otros o que tiene que estar completamente dividida la opinión. Entonces, de lo que se trata hoy es de hablar acerca de la construcción de paz, desde la calle hasta otros aspectos y otros espacios, considerando también, creo, y mucho de lo que a mí me ha tocado trabajar y lo que yo quiero también exponer dentro de este foro, es el tema de las juventudes en conflicto con la ley, por ejemplo, que también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en México tenemos hoy un bono poblacional de jóvenes, 38 millones de jóvenes, de los cuales 22%, según datos de la OCDE, hoy no estudia ni trabaja. Y además, en la Ecopred, que es una encuesta de la INEGI para medir factores de riesgo, vemos que el 71% de estos jóvenes o de las juventudes en México mencionan tener al menos un amigo que está metido en algún factor de riesgo. Aquí lo importante es entender que nadie nace delincuente. Son factores de riesgo y contextos los que hacen que estos fenómenos se den y además factores de riesgo que de manera acumulada y a lo largo de la vida se presentan, que estos se den. Entonces, creo que hoy se trata de exponer cómo nos ponemos en el lugar del otro, cómo nos ponemos en el lugar de aquel que ha tenido un problema, que incluso ha estado en conflicto con la ley o que ha estado en riesgo, o está ahí y todavía no tiene un conflicto, pero que puede ser carne de cañón fácil para el crimen. Cuáles son las estrategias y las políticas públicas que se deben de hacer desde la prevención y desde esta visión de construcción de paz y reconciliación para que realmente logremos un México no solamente más seguro, sino más amistoso, más convivial, más cercano los unos con los otros y que podamos entender realidades distintas a las propias en todos los sentidos. Entonces, eso es básicamente lo que yo voy a hablar. Bueno, agradecer la invitación de Hugo Carballo, que es camarada de lucha, del activismo, y pues atender esta invitación es para exponer una como activista, lo que a mi parecer y lo que les hace falta a los gobiernos y a la sociedad en general, que estamos viviendo en una sociedad que está perdiendo la capacidad de asombro, está perdiendo la empatía hacia los demás y el que nos estemos acostumbrando a la violencia, a situaciones que pensamos que no nos afectan, pues creo que desde mi punto de vista es hacer política de realidad, hoy que soy diputado es lo que pretendemos hacer y plantear lo que nosotros hacíamos cuando éramos activistas, que trabajamos mucho con los chavos en situación de calle, porque lo que tratábamos de brindar es otra oportunidad y cambiar el entorno violento en el que viven. A veces a los chavos se les juzga, se les prejuzga porque los ves drogando, pero nadie sabe por qué o el que los orilló a estar en esa situación. Entonces, estas pláticas que hoy vamos a dar aquí es para entender que lo que debemos de cambiar nosotros como ciudadanos es nuestra conciencia social y empezar a sentir empatía por los demás, porque si no, a México se lo va a llevar el demonio. Así que aquí estamos y vamos a estar un rato, ojalá y se quedan un ratito aquí con la banda. Gracias. Agradecer la invitación. Aquí en el Congreso. También agradecer a la diputada Marité y al diputado del Sol de San Luis Potosí que nos ayudó a la vinculación para poder realizar esta actividad en el Congreso de la Unión. Y pues que sigamos haciendo actividades para promover la cultura de paz en un país donde la violencia está muy creciente. Entonces, dejar este mensaje con personas que están participando en diferentes actividades, foros, festivales, otras actividades que están realizadas en diferentes partes del país. Y pues agradecerles la atención. No sé si quieren alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.